...invitadas del día de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompañan Juli Echegaray y Silvana Montes. Bienvenidas. Bienvenidas chicas, que están trabajando detrás de una gran expo que se viene este próximo fin de semana. Protagonistas, la expo, pensado para mujeres emprendedoras. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas. Bien, muchas gracias. Bueno, me gusta recibirte nuevamente Juli, ya nos habías acompañado y Silvana, un placer conocerte. Gracias, igualmente. ¿De qué va esta expo? ¿De qué trata Protagonistas? Protagonistas es una expo inspirada y dedicada a mujeres emprendedoras. Es un espacio profesional donde las expositoras van a tener acceso a rondas de negocios, van a poder exponer y vender sus productos, van a tener capacitaciones, vinculaciones con empresarias, con empresas y con instituciones del gobierno. Así es que, bueno, eso desde el punto de vista de las emprendedoras. Allí, en la información sobre el evento, vos Juli, figuras como organizadora, pero me llamó la atención que Silvana está titulada como embajadora solidaria. Sí, exactamente. ¿De qué trata esto? ¿Cuál va a ser tu tarea allí? Bueno, mi tarea es transmitirle a todas las mujeres que, a pesar de muchas cosas que a veces nos pasan en la vida, se puede. Se puede salir adelante, sobre todo la mujer emprendedora que le cuesta, es muy difícil, aparte tiene su familia, es mantener una casa, entonces, bueno, y aparte, bueno, detrás mío hay, yo transité una enfermedad que es cáncer de mama y por eso elegí el yoga, porque me ayudó a mí. Así que creo, claro. Claro, desde tu experiencia le vas a contar a las mujeres. Exactamente, y los beneficios que yo encontré, más allá de los beneficios que tiene hacer yoga, que todos sabemos que es muy lindo y que nos hace muy bien, yo encontré unos beneficios por lo que yo pasé y, bueno, me parece que transmitirlo a otras mujeres. Totalmente, viste cómo ayuda y todos sumamos, conocemos como una red que nos ayudamos entre todas y me parece que esto que van a hacer está re bueno, sobre todo mujeres que por ahí no saben en qué pueden llegar a... Cómo arrancar, claro. Claro, un emprendimiento, la verdad que tienen ganas pero desconocen. ¿Esas mujeres también pueden ir? Sí, exactamente. Nuestras expositoras vienen de provincias vecinas, como San Juan, bueno, de Mendoza tenemos muchísimas emprendedoras que van a asistir, de San Rafael especialmente, del Gran Mendoza, de la zona este, vienen emprendedoras de la Patagonia también a exponer sus productos y en la expo van a encontrar distinta variedad, distintos rubros, también lo que le ofrecemos al visitante, van a hacer muchísimas actividades, más allá de ver a las emprendedoras. ¿Cuál sería, por ejemplo? Va a estar Papá Noel, que no puede formar, para los chicos de gente. ¿Qué gestión que han hecho? ¿Qué gestión que han hecho para llevarlo a Papá Noel? Porque está con la gente explotada. Sí, es complicado, pero ha venido. Va a haber un árbol que estamos haciendo sustentable, porque el evento es totalmente sustentable, queremos transmitir ese mensaje. Los emprendimientos también, imagino que van con ese enfoque, ¿no? Algunos de los emprendimientos, exactamente, son sustentables, otros están en camino a eso, pero la idea cuál es, darle visibilidad a los emprendimientos en manos de mujeres en un evento donde toda la familia lo pueda disfrutar. Ay, qué lindo, para que puedan compartir. Vamos a tener un espacio de arte que está coordinado por Fabiana Canez, que es una artista increíble, y la van a acompañar otras artistas mendocinas en una exposición de arte, única y especial. Vamos a tener también la presencia de artistas, de speakers, que son mujeres que tienen también sus emprendimientos. Que de cierta manera son motivadoras en esa instancia, ¿no? Vamos a contar con sponsors como la Municipalidad de la Capital, que es nuestro principal sponsor. Qué bueno. El Club de Emprendedores de la Municipalidad de la Capital, la Dirección de Emprendedores de Mendoza nos apoya, la Dirección Territorial Empleo, entre otros sponsors importantes, que no sé si los puedo mencionar o no, pero vamos a tener un espacio de picnic, uno de nuestros sponsors Eco Bolsas. Todo Eco Bolsas nos ha realizado una bolsa especial con una manta para que el visitante pueda adquirirla y realizar un picnic en los jardines de la Nueva Libra. Qué bueno, Juli, y hablabas de esto de mujeres ya emprendedoras que van a estar asistiendo. ¿Estas mujeres deciden estar ahí para contar su experiencia, como por ejemplo Sil, o cómo llegan estas mujeres que ya tienen su emprendimiento? Nosotros, cuando arrancamos con el proyecto Protagonistas, comenzamos a hacer una serie de desayunos de negocios en distintos puntos de la provincia, invitando y convocando a mujeres para que expongan sus productos. Las emprendedoras que van a estar como expositoras han adquirido un stand a la organización y están, por supuesto, exponiendo sus productos y servicios. Las que quieran sumarse, estamos ya a último momento. Se pueden contactar con nuestras redes, con Silvia, que es de Oval Group, la empresa que nos comercializa los stands. Pueden ponerse en contacto con ella. Perfecto. Otro dato muy importante. Nosotros, les decía que es un evento para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, las prácticas sustentables. Vamos a tener un sponsor que nos va a trasladar desde la Plaza Independencia en un bus party. Ahí la gente va a poder subir al colectivo, al bus party, escuchando música y van a ser trasladados hasta la nave. Para que no tengan que ir todos en su vehículo particular. Exactamente. Aparte van con música. Claro, ya llevan con todo bien. Bus party se llama. Qué bueno. Así que, bueno, en nuestras redes vamos a ir comunicando el horario en que va a salir de la Plaza Independencia y en el horario que va a regresar a la plaza desde la nave cultural. Ajá. Sí. No, disculpá, te dejo terminar, perdón. La verdad es que esperamos que asistan mujeres, hombres, niños, toda la familia. Es una expo pensada desde mujeres para la familia. Claro, exacto. Que la mujer vea cuando se besa a tu familia y que valoren el trabajo de cada una y que se den cuenta lo que hace. Me parece que para la mujer debe ser como re importante. De allí el nombre, protagonistas. Sí, yo los quería invitar porque vamos a dar clases de yoga, unas masterclass. Ajá. El día 18 y 19 hay clases de yoga a partir de las 10 de la mañana y el domingo 19 a las 15 una clase especial de yoga de la música. Ah, ¿cómo es eso? Donde es la fusión del canto y la meditación. Ajá. Ahí los invito a todos y cuando digo cantar no tengan miedo, no es que... No te van a ver si afinar, si tenés un voz final. Es cantar para sentir como vibra el cuerpo y sentirnos bien, entonces es una forma de hacer un yoga interno, es distinto por ahí al yoga que estamos habituados, que son las asanas, las posturas, los movimientos físicos. Así que bueno, lo que les pido es que se lleven el mat, si tienen o alguna colchita para poder hacer, tenemos, pero bueno, por ahí si no, no me canso. Silvana, vos contabas lo de tu enfermedad, ¿ya estás bien? ¿Ya pasaste? Sí, sí, yo es la segunda vez que lo paso, hace 10 años lo pasé, ahora otra vez, por eso resiliente y bueno, así fue como nos conocimos con Julia, hubo ahí una transmisión de pensamientos y sí, estoy bien, estoy con los tratamientos, ya pasé lo más fuerte, así que sí, por suerte estoy muy bien. Bueno, qué bueno, felicitaciones. Qué bueno verte así, dando clases, emprendiendo, la verdad que un ejemplo sin dudas para todas las mujeres y familias que vayan allí a protagonistas la expo. Está bueno que hemos puesto el Instagram en pantalla, porque toda esta grilla, lo que nos mencionaba Sil, todas las actividades, lo van a encontrar allí publicado para que tengan todo bien ordenadito y sepan a partir de qué hora van a estar y las distintas actividades dentro del cronograma. Juli, ¿querías decir algo? Quería agregar algo, el hecho de que Silvana nos acompañe como embajadora solidaria, le da a la expo el costado solidario de inspirar otras mujeres que han pasado por una situación difícil de la vida, a encontrar en los emprendimientos una manera de proyectarse, de salir adelante. De soñar. De soñar. Nosotros con lo que recaudemos, con una parte de lo recaudado, con el sponsoreo y la compra de stands, vamos a comprarle a una emprendedora que hace accesorios para mujeres oncológicos y esos accesorios los vamos a donar al COIR para que el COIR los pueda entregar a las mujeres que lo estén necesitando. Porque, bueno, si me permiten un poquito explicar cuál es la diferencia entre un accesorio común y un accesorio para utilizar. Yo, más o menos, por lo que he hablado con las personas que confeccionan y yo los he utilizado, hay que tener muy en cuenta cuando el cabello se cae, con la quimio, no es el cabello rapado como se rapan normalmente los chicos generalmente, sino que queda una sensibilidad. Claro, una sensibilidad. Entonces, no se puede usar cualquier tela, porque, por ejemplo, una lana, a mí esta vez me tocó en el invierno, me había tocado antes en el verano, en el verano con pañuelos, pero una lana, por ejemplo, pica y molesta. Claro, queda muy sensible el cuero cabelludo. Y puede ocasionar algún problema de alergia. Entonces, estas telas son telas especiales, se hacen también para poder dormir, porque a veces dormir no es cómodo y entre quimio y quimio va creciendo el pelito, entonces duele o molesta o pincha. Entonces, también hay que tener en cuenta que se hacen para dormir, para evitar que no transpiren la cabeza. Entonces, es muy importante eso. Interesante que haya gente trabajando. Hay una emprendedora, perdón, que expone, que es una de nuestras expositoras, el nombre del emprendimiento. No me acuerdo el nombre, perdón. Que va a estar trabajando con este tipo de accesorios. Exactamente. Qué bueno. Ella va a estar exponiendo en Protagonistas la Expo. Para no perdérsela, entonces, este fin de semana, Protagonistas la Expo, allí tienen el Instagram en pantalla para consultar todo el cronograma y las actividades. Y, chicas, un placer enorme recibirlas y felicidades por este proyecto tan bonito. Las esperamos. Que va a dar muchas mujeres también. Sí, la familia completa. Esperamos a toda la familia para que pasen una tarde, una mañana. Para que compartan, que eso es lo bonito de estar en familia. Con todos los invitados, por supuesto. Gracias, chicas. No, gracias.